Mantenimiento y mejoramiento de vivienda La Alcaldía de Rionegro, comprometida con las oportunidades y el bienestar de las familias del municipio, promueve, gestiona e impulsa proyectos que permiten garantizar mayor número de soluciones de vivienda con espacios dignos y de calidad. En este momento me siento bien, feliz, contenta. La casa me cambió totalmente. Todos los de acá estamos muy contentos porque ya estaba muy mejor la casa como era primero. Por medio de la empresa de desarrollo sostenible EDESO, busca favorecer a familias de la zona rural y urbana del municipio en el tema de mejoramientos de vivienda, garantizando una satisfacción de las necesidades de las familias beneficiarias y permitiendo ahorrar costos en diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios. Yo sí pensaba, yo era tapando todo y yo decía, ¿cuánto será que dejo de tapar estas goteritas? Hasta que llegó el día, gracias a Dios y a ustedes y al señor alcalde. No, pues ahora es una maravilla, ahora sí es como uno viviendo como en un palacio. El alcalde de los rionegreros tiene como meta en el cuatrenio disminuir notablemente el déficit habitacional. La prioridad es poder asignar el mayor número de subsidios a las personas que se presentaron a la convocatoria y poder cambiar las situaciones de hábitat y mejoramiento de sus condiciones de vida. Un total de $15,329,915,515 le costará a Rionegro estas intervenciones donde se atenderán de manera prioritaria más de 1,000 viviendas en la zona rural y urbana. Este convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Rionegro y EDESO se da en consecución de la línea estratégica El Cambio para Ser Felices, donde la empresa de desarrollo sostenible del oriente mejora las condiciones de hábitat a muy bajos costos, trasladando los beneficios de los descuentos que se consignen en más material a los ciudadanos. Desarrollo Urbano y Sostenible con EDESO